Señor Jesús, en este nuevo día que nos concedes, levantamos nuestra oración para que seas Tú quien nos fortalezcas. Tú nos das, Señor, la gracia de perseverar y de abrazar también la cruz en medio de nuestras dificultades. Gracias, Señor, porque hoy es viernes 8 de abril de este año 2022. Vivimos contigo esta semana de dolores y preparamos nuestro corazón para entrar en el misterio de la pasión y muerte y resurrección que Tú mismo viviste por cada uno de nosotros. Demos gracias a Dios, hermanos, por esta semana que Él nos ha concedido. Él es bueno y nos invita todos los días a que siempre nos dirijamos al Padre. Y en la comunión del Espíritu Santo, encontremos la fuerza para comprender los planes de Dios. Dios está con nosotros. A pesar de las dificultades que cada uno pueda vivir, el Señor está a nuestro lado. Él es quien camina siempre guiando nuestros pasos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él le replicó, Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, No te apedreamos por una obra buena, sino porque blasfemas. Porque Tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús le replicó, No está escrito en vuestra ley. Yo os digo, soy dioses. Si la Escritura llama a dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, Y no puede fallar la Escritura a quien el Padre consagró y envió al mundo, Decid vosotros que blasfema porque dice que es Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos llegado al final de esta semana, semana que en la iglesia normalmente llamamos Semana de Dolores, Es decir, es esa semana que nos prepara para vivir ya todo el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los textos que nos trae la liturgia de la iglesia en este día para la Santa Misa tienen toda esa fuerza de la controversia, de la persecución, del inocente. Y allí, tanto en la primera lectura que es de Jeremías, vemos a un Jeremías que batalla en medio de la hostilidad y con un corazón lleno de miedos, pero aferrado ante todo a la fe que él tiene en su Dios, el Dios al que él le ha orado todos los días de su existencia como profeta, al Dios a quien él le ha servido y no ha dejado de cumplir lo que Dios le ha pedido. El corazón de Jeremías se debate entre el miedo y la confianza en Dios porque no es fácil sentir la presencia de los enemigos, sus amenazas y sobre todo el saber que hay planes perversos contra el inocente. Pero Jeremías es ese hombre de Dios, es ese hombre de fe que nos está diciendo todos los días con su manera de vivir que él abandonó su causa al Señor, que él no soltó la fe, que él se aferró siempre a lo que era la misma palabra de Dios que lo edificaba y que lo enviaba a hablar el nombre del mismo Señor. Todos en la vida tenemos nuestras batallas o combates espirituales. Nuestro corazón entra en juego en torno a todas aquellas vivencias cuando se trata cuando se trata de creerle a Dios o dejar de que el miedo se apodere de nuestras vidas. Pero lo más especial es cuando la vida de cada uno de nosotros está abierta a la palabra, cuando nuestro corazón se abre a la fuerza de una palabra que no es de hombre sino a la palabra que tiene espíritu y vida a la palabra de Dios que aunque sintamos que todo está perdido la palabra de Dios nos dice yo estoy contigo yo te ayudo yo me entenderé con tus enemigos y esa es la fuerza de la palabra del Señor hoy para Jeremías y también para nosotros porque Jeremías es un hombre que si bien es cierto está luchando por el reino de Dios por la causa misma del Señor pero sus enemigos se empecinan en sacarlo del medio para que él no cumpla su tarea para que él calle o para callar a Dios para que él no siga hablando la verdad que tiene que vencer la oscuridad por la que en ese momento anda un pueblo un pueblo rebelde pero que Dios amó y le tiene paciencia hasta que el pueblo entienda sus planes de salvación los planes de salvación de Dios por eso en el evangelio vemos a nuestro Señor Jesús también en un momento fuerte los judíos lo quieren apedrear y él pues se escabulle porque no ha llegado la hora la causa de la muerte de Jesús son todas las obras que él ha hecho en torno realmente al Padre las obras de Jesús son expresión de que él es el mismo Dios y que él las puede realizar pero eso no lo aceptan los que están allí escuchando al mismo Jesús no aceptan que él diga que sea Dios pero si esa es la verdad Jesús es Dios entonces le faltó más conocimiento más docilidad al Espíritu de Dios a estos judíos que si bien es cierto también querían llegar a la verdad en torno a la ley en torno a la vida de Jesús creo que una de las cosas necesarias hoy en nuestra meditación es entender esto de como Jesús el Señor procura hacer todo lo que el Padre le encargó y pese a los adversarios no dejó de realizarlo Jesús vivía siempre en comunión con el Padre la comunión con el Padre lo autodeterminaba es decir lo llevaba a hacer lo que él tenía que hacer y a vivir como tenía que vivir él hacía las obras del enviado de Dios y era Dios y vivía como tenía que vivir vivía como el Hijo de Dios en medio de los hombres dando prueba de que realmente el reino había llegado y que las profecías mesiánicas se habían cumplido así vivió Jesús pero muchos lo atacaron muchos quisieron apartarlo en momentos determinados pero eso no se dio hasta que su obra no fue consumada por eso hoy en el momento nuestro o el momento de la vida de cada uno en medio de los miedos de las tensiones de las dificultades de lo que podamos estar también experimentando lo más valioso es sentir que si estás haciendo una obra como un verdadero creyente en el nombre de Dios esa obra no se dejará de cumplir Dios está con nosotros la gracia de Dios de Dios nos asistirá al medio de nuestros miedos y dificultades pero el Señor hará que todo lo que Él nos mandó decir no quede en el silencio sino que en su momento se pueda decir para que muchos alcancen también la luz y la salvación y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido Viernes Penitencial para todos Oremos hoy por la conversión del mundo entero por nuestra salvación que sea el Señor quien nos asista al orar